Dile no más a las malas noches. Cambia tu colchón. Call a Mattress. Tiene colchones a los mejores precios de Jacksonville. 721-5081. Call a Mattress ya. Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan. Preciosa por ser un encanto, por ser una vez. Hola Jacksonville, mi nombre es Jessi Lugo y estoy aquí una semana más en Puerto Rico al día, trayéndote todo lo último que acontece en la Isla del Encanto y por supuesto aquí en la comunidad puertorriqueña de Jacksonville. Esta semana voy a tocar unos temas que están relacionados con arte, con eventos, festividades y cultura. Ahora, vamos a empezar con algo que sucedió este fin de semana, precisamente este fin de semana. No sé si sabe de lo que estoy hablando, pero le voy a dar un la. Voy subiendo, voy bajando, tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Sí gente, estoy hablando de las fiestas de la calle San Sebastián o mejor conocida como la Sanse. Y se celebraron este fin de semana que pasó de jueves a domingo. Fueron cuatro días de festejo donde miles de puertorriqueños se dan cita para disfrutar esos cuatro días. Donde los vecinos del viejo San Juan adornan sus casas y sus balcones para darle más vida a la festividad. Pues si no lo sabía, yo particularmente he asistido solamente una vez en mi vida a la Sanse y tuve un rato excelente porque la idea de estas festividades es para pasarla bien. Les cuento, mire, durante esos cuatro días hubo un despliegue de artesanos, hubo un despliegue de música, de artistas locales e internacionales. Les voy a decir quienes estuvieron ahí un poquito más adelante. Yo sé que la gente en Puerto Rico estaba un poco escéptica por el problema que tiene Puerto Rico en estos momentos con la violencia y la ola criminal y vi que mucha gente en las redes sociales decía que no iban a asistir. Pero al final terminaron siendo un éxito, se llenaron y no solo de locales en Puerto Rico, no solo los puertorriqueños asistieron a las festividades de la Sanse, también hubo muchos turistas porque tengo entendido que pararon 14 cruceros en la Bahía de San Juan. Así que usted imagínese cómo estaba eso este fin de semana en San Juan. Como siempre, abrieron la comparsa de los cabezudos que son estos gigantes con cabezas gigantes coloridos que van desfilando por la calle con música en vivo, se dieron cita los mejores artesanos de Puerto Rico mostrando sus trabajos y sus bellezas, las mejores pinturas, usted las encuentra en la Sanse. Yo particularmente, hace muchos años que quiero una pintura grande de los Tres Reyes Magos, no he tenido la oportunidad de conseguirla, no la he podido encontrar y no la he podido comprar. Yo sé, yo estoy segura que donde yo la voy a conseguir va a ser justamente en las fiestas de la calle Sanse. Sebastián, porque ahí hay un despliegue de artesanos. De hecho, el Instituto de Cultura puertorriqueña tuvo en el cuartel de Bayajá, organizó una feria de artesanías y arte gráfico. Así que más adelante le vamos a estar mostrando unas imágenes de todo lo que aconteció este fin de semana allí en, ¿verdad? En la Sanse, en San Juan. Pero para que usted sepa un poquito más, porque yo sé que hay gente que se... O sea, muchos puertorriqueños asocian esta festividad como una celebración que da fin a la temporada navideña. Y pues, puede ser visto de esa manera, pero en sí, estas fiestas de la Sanse son en honor al mártir San Sebastián. Por si no lo sabe y no conoce ese detallito, ahora lo sabe. Así que si usted de verdad quiere pasarla bien y tener unos cuatro días de festejo y jolgorio, porque ahí se va a disfrutar, usted se da un viajecito a Puerto Rico el tercer fin de semana de enero y usted disfruta de las festividades en San Juan. Les iba a hablar de los artistas que estuvieron presentes estos cuatro días. Hubieron un despliegue de artistas, como ya le dije, locales e internacionales. Porque no sé si sabía, pero en el viejo San Juan ponen cuatro tarimas. Sí, así como escuchó, cuatro tarimas. ¿Por qué? Bueno, ponen una en cada plaza. En la Plaza Colón, en la Plaza de la Barandilla, ponen otra en la Plaza del Quinto Centenario y ponen otra en la Plaza de Armas. Todas esas tarimas se llenaron con artistas como Roy Brown, estuvo Chocohorta, estuvo nada más y nada menos Colga Tañón. Sí, sí, Colga Tañón hizo, fue este año otra vez invitada y es la segunda vez, porque el año pasado también estuvo ahí e hizo un espectáculo divino. Pues este año otra vez estuvo en las fiestas de la calle. Estuvo, a que no saben quién estuvo por ahí. No me lo van a creer. Si estuvo aquí, está afuera. Pues sí, señores, estuvo Iris Chacón. Iris Chacón también formó parte de los artistas que estuvieron en las fiestas de la calle San Sebastián. Estuvo Vico Sí, para los que le gustan ese género. Estuvo también Ismael Miranda con el Topo. Oscarito, el de Grupo Manía, estuvo también por ahí llevando su merengue. Les digo, estuvieron, Yolandita Monge, Yolandita Monge volvió a los escenarios y se presentó en la Sanse, así como Lisette, la cubana Lisette, que en Puerto Rico la adoptamos porque nos encanta su música. Ya estuvo allí con toda su trayectoria. Y nada más y nada menos, desde la ciudad de Nueva York, traeron a la India. O sea, que esas fiestas estuvieron buenísimas. Así que vuelvo y le aconsejo, cuando usted planifique un viaje para Puerto Rico, por favor, mire, hágalo en la tercera semana de enero para que vaya y se disfrute de esas fiestas, se compre una medallita, se ponga cómodo, si va de día, eso es todo el día. Si usted va de día, usted se pone un sombrero, una gorrita, una gafa, protección solar, unos tenis, va cómoda. Y yo les aseguro que ustedes van a pasar unos momentos maravillosos porque en Puerto Rico siempre se pasa bien. Pero más adelante vamos a hablar de otras cositas que están pasando en Puerto Rico por la misma línea del arte y vamos a tener unos invitados muy, muy especiales aquí de la comunidad puertorriqueña de Jacksonville. No se me vayan. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Pula del Caribe, Orinquen